Música Música Trigo con tartar acevichado y lechuga de maracón Y la ostra francesa con pisco y leche de tigre Que es una preparación de pescado, lima, cilantro, ajo, cebolla Y esto era la vieira con chuputa Que es una salsa base de rocoto, un tipo de chile peruano Con galletas, leche sin lactosa y cebolla y ajo también Música Música El ceviche de caballa de pesca salvaje Con boñato, choclo, su piel hecha crujiente Y chifle de plátano Se come con cuchara, ¿vale? Muchas gracias Música 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 Esta es la causa de cangrejo Con aguacate, polvo de aceituna, brotes Y la base que es a patata con ají amarillo Música Música El arroz chaufa con pollo de campo en tempura, crujiente de arroz y salsa de tamarín Y los picarones Con una miel de chancaca, que es la panela Con azúcar puro, así, sin puro Que lo infusionamos con hoja de higo, naranja, canela y clavula Se come con la mano y mojándolo con la miel, con la salsa Perfecto, muchas gracias Música